La Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Guadalajara lleva atrayendo pequeños desde el año 97. Algunos niños llegan con necesidad de tratamientos médicos, pero su estado de salud en general es bueno. Los pequeños vienen con mucha ilusión y se adaptan rápidamente a una vida distinta. Vienen con mucha carecia de llenar esa curiosidad. Claro, viven un mundo, una cultura, esto es diferente para ellos. Tenemos que estar al principio con mucho cuidado, porque no saben cruzar un semáforo, ni que hay que pararse allí, o nunca han cogido un ascensor, o nunca se han bañado en una piscina, o cosas de esas. En poco tiempo se convierten en un miembro más de cada familia, una experiencia que aporta satisfacciones para todos. Vivo solo, entonces quería tener la experiencia de padre, entonces, pues, como primer contacto, ser padre en verano, que son dos meses, me parecía una buena idea de tener la responsabilidad de un niño. Yo soy una persona que me gusta comprometerme con las cosas y fui al colegio a recoger a mi hijo y vi un cartel de vacaciones en paz, y bueno, pues llamé y aquí estamos. La crisis económica ha hecho que los últimos años descienda el número de hogares de acogida. En 2005 llegaron un centenar de niños para pasar el periodo estival con familias alcarreñas. Y este verano han sido 34 los pequeños que han disfrutado de unas vacaciones diferentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!